Oye, oye, mira, no sé si soy yo Pero siento que estoy como quedando sordo Amigo imaginario, no te oigo ¿Será que se escondió? ¿Dónde estás hoy, bro? Es que quiero conversar con vos Te noto como sobrio, loco Mi estómago por poco explotó El dolor del demonio volvió Y siempre vuelve por ende Escogí tomar para siempre de trece Sé que diez me entienden porque asienten ascendente Y descendentemente con la frente Yo vacilo así como de repente Si este hígado quiere verse decente Tendré que beberme el detergente Una limpieza interna urgente Aludo al daño por alcohol Porque el corazón hoy bien se siente Lo único roto serán tus dientes Siempre quieres que rap en tu LP Va a tener un oyente Uno solo, grítale al mundo Como le di puro color con el puto coro Si en tu grupo todo me supo a culo Y no busco oro Resulto que el búho nocturno al hip hop Juro su honor R.A.B. Te va a hablar de mí Y todo lo que digo vale ¿Vale? Cúrtame la lengua Yo pensaré maneras de hacerla R.A.B. Te va a hablar de mí Y todo lo que digo vale ¿Vale? Cúrtame la lengua Yo pensaré maneras de hacerla R.A.B. R.A.B. Y total papi te da lo que quieras Hey La Flower Sur Sur Sabe que Somos vieja escuela y new school también ¿De quién trust crew? Ni en un bus caben Y a quien se pase la move Su punta a pie Como a la mega empresa y sucursales O al que odia a los indios, chinos y musulmanes Q-Club clanes Vuelvan a sus lugares Tú nunca te tragues lo que en Google sale R.A.B. Tema a hablar de mí Y todo lo que digo vale ¿Vale? Cúrtame la lengua Yo pensaré maneras de hacerla R.A.B. Tema a hablar de mí Y todo lo que digo vale ¿Vale? Cúrtame la lengua Yo pensaré maneras de hacerla R.A.B.